Vamos a lo siguiente amigos, jóvenes scouts llegaron a la ciudad de Chiclayo para compartir experiencias tras recorrer diferentes países de Sudamérica durante dos años. Ellos acondicionaron una combi para la travesía. Recorriendo los diferentes países de Sudamérica, dos jóvenes scouts llegaron a la ciudad de Chiclayo para contar sus experiencias y vivencias. Nosotros arrancamos el 13 de noviembre del 2022, ya en pocas semanas vamos a cumplir dos años viajando. Y es que ellos se desplazan en una combi que la convirtieron en su casa rodante. En realidad teníamos un sueño en común de conocer países, pero buscamos una opción alternativa más económica para poder lograrlo. Y también cruzó con el tema de que queríamos participar a un jamborino mundial de los scouts y cuando fuimos a solicitar la visa nos negaron. Y esas dos cosas se funcionaron y crearon el proyecto de viajar por Sudamérica visitando grupos de scouts. Gema y Diego narraron que partieron desde Ecuador y visitan los grupos scouts llevando el mensaje de hermandad. Llevamos un mensaje justamente que es sobre la hermandad de scouts, hacer conocer al resto de scouts de nuestro medio continente que scouts hay en todos los países y en todas las ciudades que vamos atravesando. Entonces es hacer eso, hacer llegar el mensaje de que siempre en cualquier lugar que estemos siempre hay un scout que va a estar siempre listo para la ayuda que necesitamos. Asimismo señalaron que nada es imposible en esta vida y solo hay que perseguir nuestros sueños. Esta camioneta Volkswagen de 1988 se ha convertido durante estos dos años de viaje en nuestra casa. Nuestra casa y nuestro motor para seguir conociendo más amigos. La idea de los jóvenes es que todos los sueños se pueden cumplir indistintamente que sea casi imposible. Nosotros teníamos un sueño de reconocer Sudamérica y lo estamos logrando. Con su mensaje que identifica a su grupo scout lograron despedirse para continuar con su travesía. Siempre listo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video